¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay. En esta ocasión, Astral Chain. Les habla Defa y estoy muy muy contento muchachos de finalmente poderles mostrar ya de lleno Astral Chain. La nueva exclusiva del Nintendo Switch lanzada este 30 de agosto en exclusiva evidentemente desarrollada por Platinum Games. Ya tenemos por ahí reseña escrita, videoreseña donde les cuento muchísimo más del juego. Pero faltaba nuestro gameplay extendido en el que les quiero mostrar mucho más del juego. A ver, les cuento más o menos ahorita en qué punto estoy. Este es el endgame del juego. Decidí seleccionar esto para no espoyarles absolutamente nada de la historia. Originalmente tenía planeado mostrarles el tercer file o el tercer capítulo del juego. Pero al final me decanté por el endgame porque son casos aislados donde es putiza así tal cual, sin spoilers de nada. Ahorita nos encontramos en el techo de los headquarters de Neuron, una task force policiaca de The Ark, de esta ciudad de The Ark especial. En donde los oficiales tienen control de los legion, que son estas criaturas, estas quimeras subyugadas y pensadas para defender a la humanidad. De la historia no voy a hablar tanto, de eso hablo bastante ahí en las reseñas, tanto en la escrita como en la videoreseña. Estos son algunos de los personajes ahí de quienes conocemos, con quienes podemos platicar. Y les voy a enseñar un poquito de lo que puedes hacer en esta estación de policía, antes de pasarnos ya a las putizas, ¿no? A ver, vamos empezando por el command room. Vamos para acá, no quiero usar el fast travel, porque qué flojera. Este es el main floor. Este personaje es uno de los hermanos Howard, al principio del juego te dan a elegir este... No, no mames, la música es una maravilla, güey, de este juego. Te dan a elegir a cuál de los gemelos vas a usar, y es básicamente una elección de género, si entre el hombre o la mujer. Yo normalmente no tengo ningún problema con los personajes femeninos, ni mucho menos, pero normalmente cuando me van a elegir, sí suelo escoger al hombre. Pero, este, miren, por ejemplo, acá están echando ahí la hueva, estos polis. Este, miren, puedo conversar con ellos, te dicen alguna cosa. El juego viene con textos, perdón por no haberlos puesto, este, cómo se llama, en español. Pero el juego viene completamente con títulos en español, y con voces en inglés o en japonés. Eso es importante mencionarlo. Estas, este, maquinitas, miren qué bonita, güey, porque te habla la maquinita, está padrísimo, y me puedes platicar con ellos. Este, o le puedes comprar algo. Este te venden bebidas, que son para bofearte, para mejorar tu ataque, para mejorar tu defensa, etcétera, etcétera. Todas temporalmente. Evidentemente, miren, aquí está toda la variedad de bebidas. Me fascina el diseño gráfico de los menús. Me parece súper bonito. No, no queremos comprar nada. Oigan, este, miren, vamos al Command Room, porque ahí hay más cosas que hacer. Este, como ya es el Endgame, no hay sidequests, pero dentro de los files, cuando estás en la estación de policía, si hay algunos sidequests, les recomiendo hacerlos muchísimo. A ver, vamos empezando acá. Esta estación es para darle mantenimiento a tus Legion, y para cambiarles de color. Miren, cuando estás en misión, los Legion se cubren como de esta materia roja, que, por ejemplo, ahí les baja, le baja el cooldown, por ejemplo. El cooldown es el tiempo que ellos tienen en el campo de batalla. Entonces, este, vamos a limpiarlo aquí. ¿Saben qué me recordó esta mecánica? Este, a Pokémon, este, ¿desde cuál los podías limpiar a los Pokémons? ¿En Let's Go? Creo que en Let's Go se podía, pero se podía desde Sun and Moon, me parece, si no mal recuerdo. Me recordó bastante, entonces ya quedó aquí, este, mi primer Legion. Este es el Legion Sword, es el primero que te dan. Vean nada más el diseño, es una fucking vergueza absoluta. Yo no le cambié nada de los colores ni nada, me fascina cómo, cómo están así, tal cual. Este, vamos al siguiente. Este es el Legion Arrow, que es el de, el que lanza flechas. Vamos a limpiarlo, uy, porque sí está medio cochinón. No desesperen muchachos, les quiero mostrar primero bien esto, y ya después nos pasamos a los Putaxos. Sí va a haber Putaxos, no, no sé. No se me agüiten, este es el Legion Arm, este como no lo usé en la última misión, pues este, está limpiecito. Ahorita les voy a enseñar los poderes y características de cada uno, porque son muy, muy distintos entre ellos. Este es el Legion Beast, que es como un lobo, lobo perrín. Está, ya quedó limpio. Y este es el Legion Axe, este es el último que te dan. Este es un Legion defensivo, padrísimo también. Y, eh, tenemos lo que les decía de poder cambiar el color. Que yo no lo hago, pero, ay, porque, según yo ya tenía más desbloqueados más sets. Pero bueno, no importa. Eh. También, vamos para Cam, eh, tenemos esta PC. En esta PC, el juego te deja, eh, seleccionar cualquiera de los, de los, como se llama, de los casos pasados, de los files pasados, en cualquier punto. Esto es porque tú, en cuanto terminas un file en la dificultad normal, en la que trae por default, este, te abre, te abre, como se llama, la Ultimate, que es la más difícil. Eh, algo bien curioso es que, por ejemplo, acá en Casual te dan seis vidas. Y hay un modo, este se llama, este se llama Unchained, que no mueres, básicamente. Eh, y pues, ¿qué les digo? En, tanto en Unchained, en Casual no te da calificación de tus batallas. Mi recomendación es, jueguenlo en PT Standard y ya si se animan, pues ya a jugarlo en, en lo más difícil, ¿no? Este, acá tenemos una database con, pues con un chorro de información, bla, bla, bla. Y otra cosa que les quería enseñar es que, miren, eh, cuando aflitan menos en el control del Switch. Por cierto, estoy jugando con un Pro Controller. Es la mejor manera, en mi opinión, de jugar ahorita este, pues casi todo lo de Switch, pero en especial, este, ¿cómo se llama? Hasta el Chain. Miren, acá puedes mejorar a tus Legion. Unchained, por ejemplo, eh, aquí está el árbol de habilidades de Sword. Eh, esto, repito, ya es el Endgame del juego, por eso, por eso ven tan, tan, este, avanzado las, las habilidades. Por ejemplo, esto es una habilidad, eh, ah, mira, esta está buena. Y pagas con esta unidad que se llaman Gencoats, que te los dan, pues por matar, malos. Básicamente es experiencia tal cual. Vamos a comprarle este, y vamos a comprarle, está medio navegar con el D-pad, está medio raro, entonces voy a usar el Stick. Vamos a comprar este, y vamos a cambiar de Legion, a este D-pad le faltan estos. Comprárselo, para poderle equipar más habilidades, ahorita les enseño, eh, qué onda con eso de las habilidades. Vamos a cambiar de Legion, este es un movimiento. Ajá, sí, porque aquí compras, además de mejorar la defensa y el ataque de los Legion, les puedes comprar nuevos movimientos, este, o aumentar sus slots de habilidades. Repito, ahorita les cuento de las habilidades. Miren, están, si tenía rato que no lo tuneaba. Eh, hay ciertos nodos que necesitan de materiales para poder ser desbloqueados, como el que acabo, como el que desbloqueé ahorita. Este, Beast, vamos a mejorar un poquito a Beast. Miren, este es un, este es un movimiento, por ejemplo, nuevo. Y ya lo que queda, vamos a invertirlo en, en, en Axe, Axe, como el Dishodron 21. Los Skills, ahorita también les enseño el tema de los Skills. Miren, además de esto, eh, los Legion tienen Skills. Estos Skills se activan con Z, L, I, eh, X o Y, por ejemplo. Este tiene, eh, este es el Blue Shield, el Auto Blind o el Power Charge. Este, y así cada uno, ya no me quiero detener demasiado en esto para no aburrirlos. Y, además de todo esto, tienen, eh, habilidades. Estas habilidades son como Perks, por así decirlo. Por ejemplo, ahorita, eh, tengo un Slot ahí abierto. Vamos a equiparle este, por ejemplo. Este tiene dos Slots, muy mal que no se los había puesto. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, este, el Auto Heal. Y, si hubies a Shockwave, ah, miren, este está bueno. Ahí está. Vamos a ponerle los otros Legion, este también le falta. Esto no se preocupen muchachos, no son como tan, tan importantes que se claven demasiado en este... En lo que hace cada uno, en la dificultad, este, pues en la tranquilita, ¿no? Porque... Ay, no me deje este. A ver este. No, bueno, ya. Vámonos de aquí. Ya vieron esto que les quería explicar un poquito. Y también podemos mejorar nuestras, este, ¿cómo se llama? Tanto nuestras armas como nuestro... Esta cosa que ven ahí que traigo cargando, ahí en el hombro. En el hombro a la izquierda, que es el... Ay, ahorita se me fue el nombre, ahorita les digo cómo se llama. Pero también se puede mejorar, ahorita les enseño cómo. Esto es en el Training Room. Vamos al Training Room, miren, acá. Con esta señorita. Le dan Upgrade. Y acá, miren, es el Legares. Ahorita no me alcanza para mejorarlo, me falta un material y algo de dinero. Y esto te mejora de putazo el ex batón que varía entre el batón. Que es el bastoncito este, la pistola y la espada. Ahora, todos los puedes mejorar de chingadazo. Eso está bastante práctico. Ahorita no nos alcanza, no hay pedo. Pero acá se hace eso. Y ya para terminar, quiero ir a la enfermería. Casi voy a usar el Fast Travel. Porque la última misión, este, sí me gasté todo lo que traía. Mis, este, medicinas y todo eso. Entonces, pues hay que comprarle, hay que gastarle, muchachos. Vamos a comprar de esta medicina doble, la 6. Definitivamente. Este también, las 9 que puedo cargar. Estas son buenísimas. Porque ahorita les digo, son como vidas, por así decirlo. Vamos a comprar las 3. Listo, ya con eso. Ahora sí, muchachos, vámonos a los putaxos de Kexo. Este es en el Command Room. Repito, esto es Endgame. Esto no se desbloquea, sino hasta que terminas el juego. La historia principal. Y esta señorita, Olive, nos da diferentes casos. Que básicamente son misiones para que no sientas que se te acabó el juego. Y la verdad es que está muy bueno porque, pues sí duele amigos, este, terminar un juego como, como Astral Chain, tan, tan bueno. Bueno, les quiero enseñar esta zona. Vamos para acá. A ver, vamos a ver qué onda. ¡Ay, cállate! Que es este, el Arc Mall está en Harmony Square. Que es esta zona tipo, tipo Times Square o tipo Shibuya en Japón. Este, o aquí Habara también medio se parece. Entonces, este, está padrísima. Está super cyberpunk, super sci-fi. Y aquí sí les voy a enseñar un poquito de los movimientos del, de nuestro personaje. Ah, es adentro del mall. Sí, ok. Tengo que asegurar la zona. Miren, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar por lo más básico. Nuestro personaje, así como base, con ZR, golpea. Y, este, puedes hacer combos, ¿no? Golpea. Ahorita les enseño eso del brillito. Este es el bastoncito, que es este, para golpes mili rápidos. Tenemos esta, que es la, el X-Baton, que es la espadota. Que es para golpes, pues, mucho más pesado, como pueden ver. Y es la que más me acomodó, curiosamente. Y el blaster, que es esta pistolita. Que es para ataques, este, ¿cómo se llama? A distancia. Además, con B, podemos evadir, como pueden ver. Está muy bonito. Y tenemos una camarita, que es para, esto está muy Wind Waker, ¿saben? Para tomarle fotos a los enemigos y registrarlos. Este, está curioso. Y aquí le puedes meter filtros y bla, 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 ¿no? Muy, muy, muy Instagram. Después, eso ya es, es, es lo, como lo más básico. Después, con ZL convocamos a nuestro Legion, este Sword. Si tú dejas apretado ZL, lo puedes mover usando el stick derecho. Como pueden ver, ¿ok? Esto es para rodear enemigos, para decirle que vayan por algo. O, por ejemplo, para, para yo jalarme hacia su posición. Miren. Así, y brincas. Entonces, también yo lo puedo mover. Y si le vuelvo a apretar ZL solito, regresa a mí. Miren. Está. O, yo irá él. Listo. Esto es, este Dark Matter, es importante que las, que las, este, consigan. Porque es justamente para subirle el nivel a los, a los Legion. Y, este, ok. Ya vamos, vamos a algo de combate para que les pueda seguir explicando qué onda. A ver, les enseño el, el Zink Attack, que es importante. Cuando yo empiezo a atacar con mi personaje, y hago cuatro movimientos así. Y sale ese brillo. Y yo aprieto ZL, hace ese movimiento especial. Eso con cada una de las armas. Y con Y. Con Y cambias de Legion. Él es Zord. Por ejemplo, miren. Si yo hago una combinación con él usando el Blaster. Vean qué cool poder. Ahí está. Este. Ah, y se me olvidaba, perdón. Voy a regresar a Zord. Además, cada Legion tiene, este, un poder especial si aprietas L. Por ejemplo, eh. Legion tiene esta, tiene esta modalidad. Que es para cortar. Eh, como con precisión. Que me recordó mucho a Metal Gear Rising Revengeance. Eh, no sé si se acuerdan. Y haces el corte, ¿no? Eh, como pueden ver, hay un medidor ahí en medio. Eh, el azulito este. Que es el tiempo que tiene Legion en el campo de batalla. Eh, ese, si el Legion recibe daño, se baja más rápido. Y si digamos que matan a Legion, él desaparece y el cooldown es mucho más amplio. Eh, la mejor forma es que si ustedes ven que se les está acabando, es regresarlo con R. Tú lo, lo regresas a su, como capsulita, a su Pokebola. Ja, ja. Y, eh, se recarga muchísimo más rápido, eh, su, el cooldown. El cooldown baja, baja bastante. Eh, a ver, les estaba enseñando. Eh, si yo aprieto, si yo aprieto Y, puedo, es este, es este círculo para cambiar a Legion. O con el simple, este, ¿cómo se llama? Con solo apretar Y, así solito, cambia Legion. Miren, por ejemplo, eh, a ver, eh, arco o flecha, arrow. Si aprietas L, este, ¿cómo se llama? Tiene esta, se pone en esta modalidad. Y si aprietas el stick derecho, entra como en un bullet time que alenta el tiempo. Y eso gasta muchísimo más el tiempo de Legion en el campo de batalla. Eh, a ver, vamos a cambiar. El, el, este es arm. Si aprieto L, tiene el poder de que yo me pongo como la armadura y floto. Y puedo dar putazos. O sea, como pueden ver, son como bien diferentes los ataques, los, este, los poderes de cada uno. Después, está Beast, que es el perrín. Él tiene poder de rastrear, etc, etc, que, pues, no sé si me dé tiempo de mostrarles todo eso. Pero con L, yo lo, lo puedes montar. Y esto te sirve para, para asaltar obstáculos, para ir más rápido, etc. Eh, y al final tenemos a Axe, que es este dude defensivo que genera un escudo. Y si yo le aprieto L, se pone justamente para mí, para yo avanzar, eh, estando protegido. ¿Ok? Este, creo que he entendido eso. Ahora sí vamos a los putazos. Es que es importante, me pareció importante, muchachos, mostrarles todo esto porque, eh, es un juego complejo. Es un hack and slash, este, complejo en el que, pues, fiel, fiel, eh, Platinum Games a, a su, a su forma de diseñar videojuegos, pues, Eh, digamos que, con ellos es más bien pilotear un videojuego. Tal vez por eso me gusta tanto. Miren, aquí ya, ya aparecieron estas, este, quimeras. Acá estoy, estoy rodeándolos. Uy. Híjole, me choca pelear en... Ah, y además tenemos este finish off, que es este como ataque también especial, que les arrancas el núcleo a las quimeras, y eso te recupera vida. Es muy útil. Miren, y además con arm puedo levantar ese letrero. Y, este, miren, para qué ganan lo voy a hacer. Ay, este no es arm, qué pendejo. Aquí se los aviento. Órale, güeyes. Eh, yo no, la verdad es que mi, mi, este, mi legion principal es sword. Eh, tal vez fue porque es el primero que te dan, pero sí es el que siento más apto para... Bueno, tal vez no más apto porque sí hay muchos, este, tipos de peleas. Órale, quién está disparando. Eh, pero sí el más flexible, ¿saben? O sea, es el más adaptable. Pero sí hay veces en los que es claro que necesitas a cierto legion para atacar. Miren, a ver si me sale lo del combo de, de la cadenita. Ahí está. ¿Vieron? Ahí está, lo estoy rompiendo su madre. Y esto lo termino con este golpe. Y además tú también puedes lanzar un contraataque si esquivas, este, con timing, el, eh, los ataques enemigos. La super partimos esos dudes. Vamos a lo que sí. Ay, se me está olvidando recoger esto, que ya no es que sea. ¿Qué es? Ah, es un, es un skill, es un ability, perdón. Creo que es importante agarrar todo este cotorreo. Ay, cabrón. Por ejemplo, ¿vieron los, los gusanos estos que me, que me estaban atacando, que se metieron a la tierra para rastrearlos y para, para no esperar a que salgan ellos, por así decirlo? Este, ah, cabrón. Eh, perdón, perdón que no hable tanto porque si es un juego en el que tienes que estar bastante concentrado. Les decía que estos, para no tener que estar esperando a que salgan a la superficie, podemos usar al Legion Beast. Y este, y este, y él lo rastrea y lo saca, entonces, pues cada uno tiene diferentes habilidades. Por ejemplo, miren, esta melcocha, si tú la pisas, te, te detiene por completo. Entonces, para no, para no pasar eso, con ARM puedes, este, ponerte esto y flotar. Y vean. Ahorita vamos a usar ARM, un ratito. Estas cajas están por todos lados y normalmente contienen este, ítems, como pueden ver, Medicina y lo malo es que fueron de ítems que ya había comprado. Ah, miren, vamos al Astral Pain. Hay veces que se abren estas puertas, que son los, son los túneles al, al Astral, al Astral Plane. Y, miren, te metes. Y ya estamos en el, en la otra dimensión, por así decirlo, en el Upside Down. Miren, por ejemplo, aquí, estos chiquis, vamos a roderlos. Vamos a romperle su madre. Y miren, esto, me encanta hacer esto, con ARM. El subir, el como que, no sé, meterte, meterte a Legion y usarlo como si fuera un Mecha, así. No mames, o sea, qué ideas más cool tienen estos señores de Platinum. Miren. Ah. Obviamente esto es temporal, o sea, se me va a acabar el... Y muerto, muerto. Estufas. Ahí está, ya vieron un poquito de ARM. Ahora vámonos con... Con Beast. Ah, miren, algo también chingón. Ah, no les enseñé lo del aire. Miren, si tú aprietas más, se pone este modo como de visión Batman. Y sirve para, bueno, sirve para un montón de cosas. Pero cuando estás en combate, este, principalmente, para lo que más sirve es para indicarte la vida de los enemigos. Nada, los tienes que escanear una vez. No es como que los tienes que tener prendidos. Es la barrita ahí pequeña que ven, este, a la derecha de cada uno de ellos. Y la de arriba roja es la del jefe, o su jefe, más bien. Ay, cabrón. Eso, lo del finish off, es, este, es bueno hacerlo de vez en cuando porque... Eh, porque como te recarga la... te recarga vida. Ahorita no era necesario, pero bueno. Eh, y además, como les decía, cada... cada Legion tiene un skill especial. Por ejemplo, este, si aprieto X, cuando lo estoy controlando, tírese como... como aullido que estonea los, este... A los enemigos que estén al alcance. Ay, cabrón. Está rebelando. Ok, hora de romperte tu madre. Ay, la verga. Este, adorito este, eh. Ahí está. Miren, por ejemplo, Sor tiene este poder. Saca esas navajas. Y da unos putas a esos. Y murió. Ay, nenenis. Y listo. Creo que terminamos con este case. Sí, ahí está, nos va a dar nuestra calificación. S. Not bad. La más alta es S+. Creo. O bueno, la más alta que yo logré conseguir este... En mi run del juego. Fue S+. Definitivamente. Este, vamos a hacer otro caso, muchachos. ¿Qué les parece si... A ver, ahorita vemos. Me voy rápido, ya no le voy a dar el mantenimiento a los... A los Legion, ni mucho menos, porque, pues, si no, qué webi. Acá, velozmente, nos vamos al Command Room. Vean los tiempos de carga, es una mentada de mal, los rápidos que están. Este, ok. Vamos a ver. ¿Qué nos tiene? Olive. Estos, según yo, son infinitos, eh. O sea, no se van a acabar nunca. Mason Forest. Podría ser. Sí, vamos a Mason Forest y después nos vamos a uno Full Astral Plane. Si les parece. Y están pensados, pues, yo me imagino que para sacar absolutamente todas las mejoras y todo. Ay, ¿saben que no les enseñé lo de la costumización del personaje? Porque le puedes cambiar la gorrita y todo eso. Ahorita en la siguiente... Ahorita que regresemos a la estación, les muestro eso. ¿Me recuerdan? No sé cómo, porque esto está grabado. Este... Sí, no, ¿qué pin... No saben qué pinche juegazo. A ver, este lo vamos a intentar pasar con... Usted usando la pistolita. Deslate y a Arrow. A ver si por Cokie Bitch no me... No me terminan chingando. Heal all new. Ay, creo que está todo mal. A ver, esperen. No sé, porque está todo mal configurado. Ah, cabrón. Ah, no me deja usar. No me deja ponerlo. ¿Será como una condición del caso? ¿O WTF? Creo que sí. Ah, porque además tenemos granadas. Miren. Ahorita se las... Se las enseño. Estas las usas con X también. Ahorita usamos una para que vean. Yo la verdad casi no las usé. Durante el juego. Miren. Órale, güey. Güey. Son bastante buenas. Esto, o sea, las animaciones son súper reconocibles, ¿no? De cuando usas el blaster, o sea, está súper bayoneta este desmadre. Qué putita les estamos dando a estos señores. Qué putita les estamos dando a estos señores. Platinum para diseñar controles tan bien logrados, que se sienten tan orgánicos, que son de comprensión, no es simple, ¿no? Y al final lo que le pasó al pobre Star Fox Zero fue justamente que mucha gente simplemente no entendió. No se dio el tiempo de entender los controles del juego cuando son fabulosos. Ah, miren, ya estoy a punto de perder Legion. Ahí en ese caso, mi mejor opción era justamente guardarlo para que se recupere más rápido. Ya lo tengo disponible otra vez. Ay, estos son buen putazos, ¿eh? Acá también ya le pegaron, vamos a guardarlo. Y puedes hacer las combinaciones que quieras, o sea, usar el tipo de arma que más te acomode, ¿eh? Que repito, el juego sí te... Hijo, estos putos... Habrán, se echó a la misma granada. Ay, cabrón, así se juntó la marabunta. Cambié ahí a arm, como pueden ver. Y dependiendo del tipo de arma y el tipo de Legion, es el zinc attack que lancen. Entonces, pues... La variedad también es algo que creo que hay que aplaudirle al juego. Pero les sé que aquí sí se me juntó la... La muchachada, vámonos a la segura. Y digo, aquí nada, estoy usando el blaster para que vean cómo funciona. Pero la neta es que no debería. Aquí me conviene más definitivamente ataque melee. A ver, pues vámonos con el... Con el bastoncito. No. Acá se necesita el láser. A la vergui. Esta combinación de blaster, sword, el zinc attack no me gusta mucho porque... Necesita estar como muy cerca del enem... ¡Ay, que baño me toñe a rota! Del enemigo para que sí haga más efecto porque... Miren, es como un escopetazo. ¡Ay, chingada! Ya no salió. No pegaron. Y acá es importante también, muchachos, que cuando vean a su Legion que está medio en la pendeja... Este, lo jalen así y lo disparen hacia algún enemigo, al que tengan en la mira. Para que lo ataque y ese como aventadita que le das, este, genera bastante daño. Esto está bueno. Alve. La cámara, como en todo, voy en hack and slash si se llega a locar. Me encadené como a veinte a la vez. Ahora casi vamos a cambiar al baston zinc. Está muy bien. ¡Ay, me salió chingada! Quiero encadenar a estos idiotas. Vean, sobre todo en esta zona si la... La cámara como que no se porta tan chida. Acabamos, vamos a chingarnos una... Una capsulita, ¿por qué? Ahora vamos a pillar la heavy stuff. Ah, miren. Ahí también cuando esquivas bien un ataque enemigo, te aparece ese como... Como parry time. No sé cómo llamarlo. A esos pinches bombazos, sí. A la vértebra. Vean, no llego. Eso también es curioso porque el personaje como tal no salta. Ahí está. Creo que no nos va a ir tan bien con la calificación. Ah, no, sí, miren. Ese. Ah, no estuvo mal. Ok. A ver, les enseño lo de la customización. Sí me terminé acordando. Y nos da tiempo de hacer otro case. Para que vean este... Pues me voy a ir a uno que sea nada más en el astral plane, aunque ya lo vieron. Me voy a ir a uno que sea nada más en el astral plane. Eh, esto de poder estar brincando, este, de poder estar haciendo estos como casos, no es... Se abre, repito, hasta el... Hasta el endgame. O sea, no es como que te deje estar grindeando o algo por el estilo del juego. Eh... Ah, no, acá no era. Es en... Locker Room. Miren, acá. Le puedes, este, por ejemplo... Cambiar la chamba... Este, quitarle el peto este de policía. Porque nada más que en camisita o en saquito. Etcétera, etcétera. Le puedes también cambiar las bolsas estas que trae ahí colgando. La corbata también removérsela. Ponerle una gorrita. ¿Qué es esto? O sea, ¿quién le pone esas mamadas? Háganme un favor. No mames. Miren, esta es la... 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 ¿Cómo se llama? La... La gorra de Lapis, que es la botarga ahí, la mascota del... De la estación. Le puedes poner lentecitos. Miren. Ahí parece que se vea muy... Muy, este... Muy Neo. Matrix. Este, una máscara de... ¿Por qué ahora están de moda las máscaras de gas? Este, acá un Bluetooth para poder hablar con el jefe y ya. Vámonos. Ah, también le puedo cambiar el estilo de... De cómo se llama. Este trajecito que tengo. Le puedo cambiar el estilo de cabello. Que yo nunca he sido nada fan. Vean esto, vean esto. No mames, déjenlo así. O sea, ¿saben cuánto trabajo hubo para diseñar? Ese personaje que se viera así de verga. Pero bueno, cada quien. Este, vámonos al... Al Command Room. Para hacer un caso más y ya ir. Vámonos, uno de los del Astral Plane. Este. Este es un Astral Plane, sí. Vamos, pues. Otra vez me le di mantenimiento a mi Legion. Van a estar medio, este... No buffeados. Por así decirlo. Y el juego, pues, se ve espectacularmente bien, ¿no? Como lo han podido apreciar. Y, curiosamente, de la mejor manera. O sea, de como mejor se ve es en el modo portátil. Porque el juego es 720p nativo. Entonces, este... Pues al ponerlo en la pantalla, este, del Switch. Que justamente es 720p. Pues se ve uno a uno el juego. Y, este... Y, pues, luce precioso, ¿no? O sea, tiene muy, muy buenas gráficas. Y, pues, estando en su resolución... En la pantalla de su resolución nativa, pues, todo funciona mejor, ¿no? Ah, miren. Qué bueno que me viene para acá, para que vean a nuestros enemigos. La variedad de enemigos también es una pinche locura. Miren, estos dudes, ahí que ven morados. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Traen esos, este... Estas cosas, estas cosas ahí, este, siguiéndolos. Y hay que cortarlos. Para lograr eso, necesitamos la habilidad de Legion. Híjole, su pinche, pata. A ver, esperen, 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 esperen. ¡Qué pendejo! Ahora sí no las están súper partiendo. Miren. Acá aprieto L y cortamos el vínculo y se les quita el escudo. Porque estas madres, lo que hacían era, les están dando un escudo y los vuelven, este, ¿cómo se llama? Completamente inmunes a mis ataques. Vamos a ver. Y ahora este cabrón también. Ahí está. A ver si vamos a arrasar este hijo de puta. A ver si sin tu escudita, a ver si mucho. ¡Ay, cabrón! Qué bellos se paran en las madres, en los, como geysers esos y no, no les pasa nada. Pero a mi Legion y a mí sí. Ok, ¿quién sigue? Sí, estos cases, este, nada más había jugado un par antes de grabar esto. Y son puros, este, son puras arenas de combate. Porque el juego, pues, no es nada más combate, traen secciones de investigación policíaca. Todo eso lo pueden ver en la videoreseña. La verdad es que este, este gameplay sí lo quería dedicar nada más a la putita. Que, pues, es al final, ¿no? La verdadera estrella del juego. Man, es que me bajen casi media barra, güey. Casi media barra cuando, cuando me llego a parar en uno de estos pinches geysers cibernéticos. Toma la puto. Ay, cabrón. Este, también algo curioso es que todos, a todos los enemigos. Ay, cabrón, qué putas. A todos los enemigos, este, cuando los atacas por detrás, les haces más daño. Es cuando ven los, el número de daño, este, ¿cómo se llama? En color amarillo. Eso es porque son ataques que, como críticos, por así decirlo. Que se le están dando por atrás. Ay, 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 no, 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 no. No. Bueno, morí. Sirve que ven esto. Tienes estas como vidas que les llaman batteries. Que es, básicamente eso, vidas. Cuando te mueres, este, se activan. Y, pues, como pueden verte. Este, me recuperé. Ya la calificación esa creo que nos podemos ir olvidando de ella. A menos que de veras me luzca en lo que queda del, de la batalla. Es un juego con reto, definitivamente. Y no lo puedo, no me puedo acercar a él porque tiene el pinche, este, está parado en el geyser. A ver, ven para acá, pendejo. Ven, o sea, con tantito que toques a mí, ¿verdad? Media barra. Ok, ya murió este pendejo, pero dudo que haya sido el último. Mames, ya no quiero pelear aquí. Vean, 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 vean. Y traen este amino guadanas estos, cabrón. Ahí está yo troneo uno. Vámonos. Este también. Ah, miren. Ay, no, no, no. A ver si ahorita... Dejen, dejen, dejen algo de este cagadero. Y ahorita les enseño porque también cuando alguna de las quimeras, este, hace una embestida, puedes como ponerle la cadena como si fuera una liga o algo así. Miren, esta no me salió ahorita. Es que me acabo con estos putos. Que vean ese movimiento que también está bien chido. Ah, ese hubiera sido un buen momento. Y como se fijan, el Legion pelea por su cuenta, ¿no? O sea, no es como que nosotros le tengamos que estar siempre diciendo qué hacer ni nada por el estilo. Para recuperarme la vida. Y, a ver, vamos a ver si estos penejos hacen lo que les... Miren. Cuando sales a como barra, esta, miren, se ponen azulillo así en esta posición y lo jalan así. Y lo avientan. Y el enemigo queda estoneado. Entonces, ustedes corren para acá y le rompen su madre. Entonces, pues, o sea, neta la variedad de movimientos, de estilos, de combate, de posibilidades que tiene el juego, pues, es... Está cabrón, güey. Está muy, muy cabrón. No se desesperen si al principio como que no están agarrando bien la onda de... De este... De cómo hacer qué cosas o sienten que no están peleando bien. No se preocupen. Ustedes vayan avanzando y vayan se... Vayan se pamerando con el juego a su ritmo. Aunque al principio les estén dando calificaciones malas, no se preocupen. Es solo cuestión... Miren, acá voy a usar a ARM para... Esos como cositas cuitos, monolitos brillantes se pueden lanzar. Esto va a ser un... Hay como un millón de jefes a lo largo del juego. Que... Este, me lo habían estado preguntando muchos y me... No sé por qué no lo mencioné en la reseña, la verdad. Este, ¿cómo se llama? A ver, quiero... Pero yo por lo menos terminé la campaña en este... En casi 25 horas. Híjole, no está funcionando esto. Vamos con S.O.R. Una medicina. No me viene acá con ARM. Creo que sí también. ¡Ay, cabrón! Y se me hace un juego súper vistoso, ¿no? O sea... Como muy, muy espectacular en el que te puedes lucir cabrón. Creo que todo en hack and slash es eso. O debería ser eso. ¡Ay! Me pegó la explosión. Y te chingó a mi Ligion. Híjole, amigos. ¡Ah! Se están poniendo rudos estos. Vamos a cambiar la estrategia. Vamos a Arrow y con el Blatter. Miren, Arrow tiene este poder de que tira una lluvia de flechas. Se fallaron rotundamente. Y aunque tú estés en este... Híjole, ya estoy a un beso de morir. ¡Ay, cabrón! Se han estado más pesaditos estos. ¡No mames! Ya, muérense a la chingada. Híjole. Bueno, todavía tengo una batería. Este... No me van a súper mal calificar en este. Con justa razón no estoy jugando bien. ¡Ah! ¡No mames! Es que... Neta, qué castres son esos pinches geysers. Ya, muérete, por amor de Dios. No me van a ser. 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 Qué putazo de este señor. Ah, morí. Bueno. No pude pasar este case ni pedo, muchachos. Este... Pues así terminamos este gameplay de Astral Chain. Top 3 para mí ya en este año. O sea, de lo que va de este año para mí es top 3 seguro. Lo he disfrutado muchísimo. Le pusimos una calificación ahí de 96. Chequen la reseña escrita en Atomix.bg. Y la videoreseña aquí en YouTube. Yo soy Defa. Jueguen Astral Chain. Disfrútenlo mucho. Ya disponible a partir de este 30 de agosto. En exclusiva para Nintendo Switch. Qué año está teniendo el Nintendo Switch en cuanto a exclusivas. Es una verdadera locura. Y... Pues nada. Acá seguimos. Muchísimas gracias por todos los comentarios que han estado dejando aquí en YouTube. Los amo mucho. Son gasolina pura para mí. Yo soy Defa. Y no olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Compartirlo con algún amigo. Bye, bye. Adiós. 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 ¡Suscríbete!